Para operar de presbicia, lo que hacemos hoy en día, hay realmente dos técnicas, moldear la córnea, intentando dejar un ojo más miope, aumentando la profundidad de foco, pero eso tiene unos límites cortos, o implantar una lente multifocal, que es lo que nos va a dar de verdad tener un foco de lejos, uno de cerca y uno de intermedio, a distancia de ordenador o de servir una mesa. Cuando queremos operar a un paciente con una lente intraocular, lo que hacemos es emplear esta lente que tiene tres focos y para eso lo que hace la lente es dividir la luz. Emplea parte de la luz para lejos y parte de la luz para cerca o intermedio, con lo cual nunca emplea toda la luz. La conclusión de esto es sencilla, podemos operar de presbicia a un paciente que ya de lejos no tenga una visión excelente y advirtiendo que puede que pierda un poco de calidad visual, mejorando mucho la cercana. O a un paciente que tenga una buena visión cercana y mala de lejos, muy mala, un miope de tres diotrias, por ejemplo, advirtiéndole que de lejos va a mejorar mucho, pero que de cerca va a perder un poquito. La conclusión es que las lentes intraoculares hoy es lo mejor que hacemos, pero no es como el cristalino de los 18 años. La conclusión es que con una lente multifocal el paciente va a defenderse perfecto de lejos y de cerca, pero a un paciente que tuviera una visión 100% de lejos sin gafas, le vamos a hacer perder un poquito de calidad visual de lejos y eso dependiendo de su actividad, de su oficio, de su conducción nocturna, de sus hábitos de vida, puede estar o no indicado. En general, personalmente, procuro no operar a los pacientes hemétropes que de lejos ven 100% sin gafas y sí operan los pacientes después de los 52-55 años con una presbiza establecida que tienen una graduación tanto de lejos como de cerca.